La Fiscalía General de la República solicita seis años de cárcel para el diputado Erick García Salguero por falsedad ideológica. Durante los alegatos finales, en la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador, la Fiscalía instó la condena para el desaforado miembro de Nuevas Ideas. En un giro emocional, García Salguero pidió a los magistrados consideración en caso de ser encontrado culpable, solicitando que se le otorgue una medida alterna a la prisión. Expresó su disposición en acatar cualquier decisión que le permita evitar la cárcel. La acusación de la Fiscalía se basa en la presunta falsificación de un documento donde García Salguero habría declarado haber prestado $90,000, una transacción que, según las investigaciones, nunca ocurrió. Como parte de las pruebas presentadas, el Ministerio Público exhibió una pericia grafotécnica que confirma que las firmas en los documentos incriminatorios pertenecen al acusado. Informo para ITV Noticias, Samuel Barrios. Gracias por ver el video. ¡Gracias!